La Central Primero de Mayo de la Federación El Trópico el día de hoy emitió un pronunciamiento donde se están declarando en emergencia por los abusos del gobierno y está pidiendo la flexibilización de la cuarentena. Vamos a ver este material que hemos preparado para cada uno de ustedes. Hoy domingo 17 de mayo como Central Primero de Mayo nos encontramos en estado de emergencia por los abusos que están pasando en nuestro país día a día y pedimos al gobierno de facto y a sus ministros que escuchen a la gente que de verdad necesita o que de verdad hoy en día está sufriendo en tema de alimentación, en tema económico y que no estén velando sus bolsillos. Pedimos la flexibilización de cuarentena a nivel nacional para activar nuestra economía de los sectores más vulnerables de nuestro país que sufren día a día. También pedimos las elecciones en los plazos de 90 días porque es un pedido del pueblo. Como juventud ya de la Central Primero de Mayo del Distrito 8 de la Federación Trópico, en decisión con las bases de las juventudes y en coordinación con la Central, nos ponemos en estado de emergencia y nos solidarizamos con nuestros hermanos que se están manifestando por el hambre y la necesidad para poder alimentarse y poder sobrevivir en esta cuarentena. Sabemos muy bien que la cuarentena también mata. Es muy fácil decir quédate en casa cuando tienes un sueldo fijo. Hablo por los funcionarios públicos y por los funcionarios que están trabajando en el gobierno. Nos ponemos en estado de emergencia con todas las juventudes y nos vamos a seguir solidarizando como juventudes de la Central Primero de Mayo de la Federación Trópico. Y por favor, flexibilizar...